¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Camilo Echeverry Correa nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín, Colombia y ya hace 10 años que inició en el mundo de la música Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Pero, ¿cómo era antes de la fama y de ser millonario? Desde pequeños, sus padres, una familia modesta lo ayudaban como podían para pagar sus clases de guitarra aunque por momentos pensaba que se podía dedicar a la arquitectura o a la gastronomía Su pasión por la música fue más grande Antes de que lo conozcamos por su característico bello facial Camilo participó a la edad de 12 años en la televisión en el concurso Factor X Donde sorprendió al jurado con un ritmo flamenco para su audición Más tarde sorprendió a todo el público durante su participación en el programa Lo que lo hizo ganador del concurso en el 2010 Su premio fue lanzar su álbum debut que fue reconocido en Colombia y lo llevó a dar su primera gira por el país a sus 14 años Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Pero después de no tener mucho éxito en la música se desanimó y pensó en dejar la profesión ya que no estaba creciendo como él se lo esperaba Allí apareció una nueva oportunidad Conducir un programa de televisión y actuar en dos novelas Cuando se quiera Ricardo ¿Me lo promete? Se lo prometo Pero yo me tengo que ir a practicar ballet porque yo sí tengo práctica ¡Chau! Con el tiempo Camilo volvió a su verdadera pasión la música y empezó a escribir canciones para otros artistas Durante este tiempo no apareció mucho en público Las cosas que te dije de bajo del árbol de tu casa al fin y al cabo no te dije nada En el 2014 fue contratado para promocionar una marca de shampoo y allí fue cuando conoció a Eva Luna la hija de Ricardo Montaner En ese momento ambos tenían pareja pero unos meses después por redes sociales hablaron del momento en el que se conocieron Después de viajar por los sitios más extravagantes descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Así, el destino fue haciendo su trabajo Y los unió hasta el punto que ahora esperan a su primer hijo Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Repara el cachete pa' que te lo ves Recientemente se reveló que el cantante sufre un trastorno llamado narcolepsia Además de sufrir ataques y pérdida repentina de sueño Mau y Ricky, los hermanos de su esposa siempre lo ayudaron con su carrera musical llevándolo a estudios de grabación y reuniones con personas importantes Su suegro, Ricardo Montaner es uno de los encargados en revisar siempre sus letras y ha demostrado en varias ocasiones lo orgulloso que está de él Ahora, Camilo tiene una mansión en Miami con una enorme piscina y un espacio para su colección de autos El joven de 27 años ha pagado medio millón de dólares por la propiedad Camilo ha ido ganando popularidad durante los últimos años y cada canción que lanza se convierte en un hit Este año tiene 10 nominaciones en los Grammys latinos Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Viva la vida, recibe la fiesta Las manos en la cintura